Hoy empiezo este video sin maquillaje porque me voy a estar maquillando mientras contesto unas preguntas Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, si no me conocen mi nombre es Cindy y el día de hoy voy a estar haciendo el tag de YouTube o el tag del YouTuber, no recuerdo cómo se llama pero me taggeó Karen Goop y si no la conocen hace videos de maquillaje también por aquí en YouTube voy a dejar todos sus datos aquí abajo y por aquí su canal para que vayan a verla y hoy voy a estar contestando todas las preguntas de ese tag y voy a hacer el maquillaje que tenía en el video anterior que es uno de mis looks favoritos del momento y les voy a estar contando varias cosas en este video se va a poner bueno porque hay muchas cosas, leí las preguntas, vi el video de Karen y mientras lo iba viendo iba pensando en mis respuestas al instante y tengo varias cosas que contarles así que vamos a empezar con este video y a maquillarme mientras contesto todas estas preguntas que creo que son como 17 o 18 así que vamos a empezar con este video ya estuve preparando mi piel antes de prender la cámara, puse mis toners, también crema y voy a seguir con este spray de la marca Tower 28 que es nada más para dar un poco más de humectación en mi piel porque últimamente ha estado muy seca y si se me olvida mencionar algún producto o dejo de hablar es porque soy malísima para maquillarme y hablar al mismo tiempo, no sé cómo lo logran cuando cuentan historias y se maquillan no es una habilidad que tengo, soy pésima entonces si algo se me pasa voy a dejar todos los productos que estoy utilizando el día de hoy aquí abajo en la descripción y en lo que se seca esto voy a estar aplicando este protector solar que es de la marca Super Goop y se llama Glow Screen este según tiene un poquito como de reflejos para que se vea más luminosa la piel nunca lo he utilizado, es la primera vez que lo voy a estar utilizando y vamos a empezar con este tag del youtuber, tag de youtube en lo que voy aplicando esto tengo las preguntas aquí en mi teléfono por si me ven que estoy mirando mucho para abajo para este lado es porque no me sé las preguntas y las voy a estar viendo y la primera pregunta dice ¿cuál es el primer canal al que te suscribiste en youtube? y no recuerdo específicamente cuál es el primer primer canal de todos al que me suscribí pero sí recuerdo a dos personas que creo que fueron las primeras que estuve viendo en youtube y esto fue hace muchísimo tiempo yo creo que alrededor de unos 10 años tal vez un poquito más pero las primeras personas que estuve viendo en youtube fue a Miss Glamorazzi que no sé si alguien la recuerda por ese nombre se llama Ingrid Nielsen que creo que ya dejó de hacer videos de youtube pero hacía videos de maquillaje y también a Blair Fowler creo que se llama que era Juicy Star 007 creo, todavía no sé sus nombres del canal eran unos de mis videos favoritos para ver después de regresar de la escuela me ponía a ver videos de maquillaje siempre y voy a estar aplicando este iluminador de la marca Lisa Eldridge debajo de mi base de maquillaje y esos videos me encantaban me gustaba mucho regresar de la escuela y nada más ver videos de personas en sus recámaras contando cosas, enseñando productos de maquillaje era una de mis formas favoritas de pasar el tiempo y si alguien recuerda esos canales díganme aquí abajo en los comentarios porque creo que ya tienen bastante tiempo y son de las primeras personas que estuve viendo en youtube también de las primeras personas que recuerdo que me suscribí y a las que más recuerdo en esos inicios de mi vida cuando descubrí youtube y los videos de maquillaje siempre recuerdo a ellas dos voy a difuminar muy bien este iluminador nada más lo estoy aplicando en esta área de mis mejillas casi en todas en la barulilla, puse en la nariz y un poco en la frente y es porque me ha estado gustando más el look del maquillaje luminoso últimamente y la segunda pregunta dice ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de youtube? aquí me gusta hablar con ustedes yo sé que no están aquí presentes conmigo pero me encanta leer los comentarios y estar interactuando con ustedes si me siguen en instagram ahí es donde más les estoy contestando constantemente los mensajes y también es donde más me escriben mensajes a veces me escriben dudas de productos de maquillaje que he probado me preguntan mi tono en algún maquillaje o me preguntan cosas de lo que sea incluso me han preguntado acerca de dónde vivo cómo es aquí donde vivo y me hacen preguntas de todo de todo lo que se imaginen me preguntan por instagram entonces me gusta muchísimo esa interacción que hay que es de forma virtual pero es muy divertida y siento que en realidad son mis amigos y que tengo muchísimos amigos y eso es algo que nunca tuve cuando estuve creciendo en mi vida en la escuela y me gusta mucho esa interacción en youtube y también aprender de otros creadores de contenido de diferentes temas porque me gusta ver videos de todo desde videos de maquillaje podcast de todo lo que se imaginen y muchas de las cosas que sé en mi trabajo y en mi ámbito laboral lo he aprendido de youtube entonces esa es otra de las cosas que me gusta muchísimo de la plataforma y lo que no me gusta de youtube es la ansiedad que me provoca publicar un video y esto yo sé que creo que nunca les he contado por aquí pero a veces dejo de publicar videos porque me da miedo publicarlos tengo muchísimos videos que he hecho que edito y al final digo no voy a publicar esto no sé cómo lo van a recibir no sé qué van a decir y ojalá no me importara tanto cómo me importa y no sé por qué me da ansiedad muchas veces pero eso es lo que no me gusta de youtube porque recibir ciertos comentarios también me pone muy ansiosa y nerviosa y ya se me está cayendo la base en la ceja y les estaba diciendo que esa es la parte que no me gusta de youtube pero es una parte más por mi culpa no porque sea así siempre es algo que yo solita genero y estoy intentando trabajar en eso de no sentir esa ansiedad de publicar videos no sentirme de esa forma pero no sé últimamente en el último año desde que empezó la pandemia no sé por qué me he estado sintiendo así y estoy trabajando en eso estoy trabajando en publicar más videos también en contenido diferente como este video que es divertido y estoy platicando con ustedes al mismo tiempo que me maquillo entonces es algo en lo que estoy trabajando y esta es una de mis bases favoritas antes de seguir con las preguntas que estoy segura hace mucho no veían por este canal si alguien ha visto mis videos desde hace tiempo esta es una de mis bases más favoritas de todos los tiempos y es de la marca Tarte se llama Rainforest of the Sea es una base que tiene protector solar 15 queda un terminado mate pero como puse cosas luminosas debajo de ella va a quedar un poquito luminosa entonces me gusta mucho y ya me di cuenta que no la estoy difuminando bien por estar contestando las preguntas voy a terminar de difuminar bien la base lo siguiente que voy a estar aplicando es este corrector de la marca cosas y este es uno de mis correctores favoritos de reciente descubrimiento es un corrector muy cremoso y también que ilumina mucho toda esta área de aquí de los ojos y no acentúa las líneas pero lo que más me gusta es que humecta mucho debajo de mis ojos porque yo tengo un problema de que toda esta área es muy seca y siempre se me marca todo el corrector y este no hace eso y lo utilizo en el tono 04 de todas maneras todo va a estar aquí abajo en la descripción y vamos con la siguiente pregunta que dice ¿qué te inspiró a hacer videos en youtube? y lo que más me inspiró para hacer videos no sé si alguien se va a acordar o si alguien sabe esto pero antes de que hiciera videos en youtube yo tenía un trabajo todavía trabajo pero ya no es un trabajo de oficina como antes yo tenía un trabajo de oficina en un corporativo y tenía mi horario de 8 a 6 creo y mientras estaba trabajando y también desde antes desde siempre mi sueño uno de mis sueños en la vida era tener una página de internet donde yo pudiera escribir o no sé publicar cosas cuando estaba como en la secundaria hice mi primer página de internet y era una página dedicada a anime a una cierta serie de anime y todavía no estaba todavía disponible pero la otra vez me metí a time machine y ahí pude ver cómo se veía antes entonces desde siempre mi sueño era tener un espacio en internet y mientras estaba trabajando decidí crear mi blog de belleza para hacer reseñas porque en ese entonces y todavía me gustaba mucho el maquillaje y estar comprando productos y probarlos y probaba demasiados productos casi todos los días probaba un producto nuevo tuve la fortuna de poder estar probando muchos productos en ese tiempo entonces me gustaba tanto que decidí hacer mi blog de maquillaje y así es como empecé en todo el mundo del internet y distrito belleza fue con mi blog de maquillaje antes no hacía videos ni nada y así estuve como por un año y medio o dos años no estoy segura nada más escribiendo en el blog haciendo reseñas y muchos de los comentarios en el blog me decían que por qué no hacía videos y les enseñaba cómo funcionaban los productos en vivo por qué no hacía videos de youtube entonces esos comentarios fueron los que me inspiraron a empezar a hacer videos y me daba muchísima pena hacer videos porque toda mi vida he sido súper penosa y por eso fue que mi hermana me dijo yo hago videos contigo ella es más como que no le da pena y más abierta en todo entonces entre las dos empezamos a hacer videos y si alguien me sigue también desde hace mucho tal vez se acuerda que antes salía mi hermana conmigo en los videos y así es como empezó todo esto fue primero por el blog y después me animé y mi hermana también empezamos a hacer videos de maquillaje en youtube y eso fue lo que me inspiró más que nada estar viendo todos esos comentarios diciendo que podría hacer videos de maquillaje y si ya veía yo muchos videos también por eso me animé a hacerlos y todavía me acuerdo de todo eso me gustó mucho como inició todo entonces así fue mi inspiración estoy aplicando este polvo de la marca Laura Mercier debajo de mis ojos lo voy a aplicar un poquito en casi toda mi cara todo lo que queda en la brocha que no es mucho aún se alcanza a ver la luminosidad que deja los productos que puse debajo de la base de maquillaje esos me gustan muchísimo y si escuchan un ruido raro está pasando el camión de la basura y no quiero dejar de grabar porque está haciendo mucho calor y luego mi cámara se empieza a calentar entonces si escuchan ruidos es el camión de la basura voy a hacer mis cejas y pausar la cámara en lo que pasa el camión de la basura y también dejo de hablar porque no puedo hacer mis cejas si estoy hablando no sé por qué siempre me salen mal cuando estoy hablando entonces voy a utilizar esta pomada de la marca Anastasia en el tono soft brown y esta brocha de Benefit Cabrow para aplicar la pomada y después de estas dos voy a aplicar este de aquí que es 24 hour brow setter que es para dejar las cejas en su lugar entonces regreso y vamos a la siguiente pregunta ya quedaron más o menos mis cejas me estaba distrayendo mucho el camión de la basura y voy a seguir con los ojos voy a estar utilizando esta paleta de la marca Natasha de Nona y esta paleta se llama Ayana esta venía en una de mis cajitas Boxycharm y creo que no se puede comprar nada más ser exclusiva de Boxycharm pero no estoy segura pero los tonos que voy a utilizar de aquí son súper básicos y estoy segura que muchos de ustedes tienen estos tonos en su maquillaje incluso pueden utilizar un bronceador también para esto voy a estar utilizando nada más este color de aquí y también este otro va a ser una mezcla de estos dos tonos primero y al final voy a utilizar otro pero ahorita les digo cuál es mientras vamos a seguir con las preguntas y la siguiente pregunta es ¿has cancelado tu suscripción a algún canal de YouTube? y no recuerdo haber cancelado nunca mi suscripción o ponerle algún canal que ya no me quería suscribir solo recuerdo que me salían videos de Jeffree Star pero yo ya no estaba de acuerdo con varias cosas de todo el drama que ha habido entonces decidí dije ya no quiero que me salgan sus videos voy a quitar mi suscripción a su canal pero cuando me metí para hacer eso me di cuenta que no estaba suscrita a su canal se apagó mi cámara yo creo que por estar hablando del que no debe ser nombrado y no es que me caiga mal ni nada nada más no quería estar viendo drama en ese momento pero no sé si se alcanzó a grabar que cuando entré a su canal no estaba suscrita a su canal entonces esa ha sido la única vez que recuerdo haber dicho que ya no iba a seguir a alguien en youtube pero fuera de ahí no me acuerdo de ninguna otra vez que me haya pasado algo que haya tenido que ir al canal de alguien y quitar la suscripción y la siguiente pregunta es ¿te has quedado sin ideas para grabar? y sí yo creo que a muchas personas que hacen videos de youtube les pasa esto que de repente se quedan sin ideas para grabar a mí me ha pasado muchas veces y más en épocas donde no estoy comprando maquillaje nuevo y no sé qué más enseñar o qué videos hacer así que si tienen alguna sugerencia de video me pueden decir abajo en los comentarios porque sí me pasa muy seguido y también muchas veces cuando eso me pasa voy y me fijo en los comentarios o voy y me fijo en instagram a ver si alguien me sugirió algo para grabar y de ahí saco ideas también porque sí muchas veces pasa que no tengo idea qué es lo que voy a grabar la pregunta número 6 dice ¿pensabas que llegarías hasta donde has llegado en youtube? y la verdad es que no nunca me imaginé tener varios suscriptores yo sé que este es un canal muy pequeño pero nunca me imaginé que les interesara ver videos que yo hago porque a veces siento que soy muy aburrida y yo sé que en muchos videos soy súper aburrida y mi voz a veces es muy monótona pero así soy en la vida real y nunca me imaginé que les gustaran mis videos y por eso no me imaginaba llegar hasta donde estoy ni siquiera me imagino crecer más tampoco esto lo hago porque me gusta muchísimo hacer videos crear contenido en internet maquillarme y la interacción con todos en los comentarios entonces me gusta mucho esto y más que nada lo hago porque me gusta y no no me imaginaba llegar hasta donde ha llegado el canal y todo lo que es el blog y estoy muy feliz y agradecida por eso es algo que nunca me hubiera imaginado y lo siguiente que voy a hacer en mis ojos yo sé que esto se ve así como que medio raro pero ahorita lo termino de difuminar de arreglar va a ser agregar esta sombra que es una de mis sombras favoritas desde el primer momento en que la utilicé brilla muchísimo me gusta la consistencia aunque esta se rompió en el envío es de la marca Colourpop y es de su colección Animal Crossing es en el tono Balloon Pop y déjenme les enseño cómo se ve por dentro pero se las voy a enseñar así como que de lejitos porque no la quiero voltear mucho está destruida pero todavía funciona no les pasa nada si están rotas la voy a agarrar con el dedo porque es como más fácil encuentro que se aplican este tipo de sombras y esta sombra tiene pedazos de glitter y me gusta mucho cómo se ve en los ojos nada más voy a presionar y primero presiono y después voy a estar moviendo mi dedo como deslizándolo para que se quede bien pegada a la sombra y yo sé que están saliendo algunos pedacitos de glitter por aquí también es porque la sombra está un poco rota entonces es normal pero no importa me gusta mucho el color y la textura de esta fórmula y de cómo se ven los brillitos me encanta esta sombra y la sombra nada más la apliqué de lagrimal como hasta un cuarto de mi ojo porque en esta parte voy a poner una sombra más oscura de la misma paleta Natasha de Nona y voy a aplicar esta sombra la más oscura de aquí de la paleta Natasha de Nona y la voy a poner en esta parte de la orilla de mi ojo y a difuminar todo junto con esta sombra y ahora sí vamos a pasar a la pregunta número 7 y dice ¿cuál ha sido el último video que has visto? y el último video que vi fue hoy en la mañana hace ratito antes de empezar a grabar estaba viendo un podcast me gusta mucho ver podcast en videos y estaba viendo el podcast de H3 de Ethan Klein me gusta me gusta ver su podcast y no lo veo tanto de que estoy pegada a la pantalla viendo más que nada lo estoy escuchando en lo que hago otras cosas estaba haciendo cosas de mi trabajo entonces mientras estaba trabajando estaba escuchando el podcast y eso es algo que he estado haciendo muchísimo últimamente estos días escuchando podcast en video de repente lo empiezo a ver y luego nada más me quedo escuchándolo si tienen alguna recomendación de podcast díganme aquí abajo en los comentarios también y ya regresó la basura entonces voy a terminar este ojo y vamos a la pregunta número 8 y dice ¿te importa el número de suscriptores que tienes en YouTube? y la verdad es que antes sí lo veía mucho y decía si tuviera más suscriptores tal vez podría hacer esto podría hacer una colaboración con otra marca pero últimamente no lo he estado viendo y no me he estado enfocando en eso me he estado enfocando más en mi trabajo por eso no he podido subir tantos videos y en estar haciendo diferentes cosas con mi tienda de stickers también entonces no me he estado enfocando la verdad mucho en eso ni en estar subiendo videos pero espero enfocarme más en seguir haciendo videos pero últimamente no me he estado fijando mucho en los números ni si voy creciendo o van bajando los suscriptores o qué está pasando entonces por el momento no me fijo en eso y la otra pregunta que es la pregunta número 9 dice ¿has hecho amistades en YouTube? y si he hecho amistades aquí como les dije en un inicio acabo de conocer a Karen Good que la conocí de manera virtual no la conocí en persona y empecé a ver sus videos y me cayó súper bien lo empecé a seguir en Instagram y estoy súper agradecida de haberla conocido y además de ella antes no sé si se acuerdan no sé si alguien se va a acordar pero tal vez si se acuerdan que había alguien en YouTube que iba por el nombre de Ruboradero o Alejandra ella se convirtió en una muy buena amiga para mí y me encantaban sus videos pero decidió ya no publicar más videos y ya no hacer nada de contenido en internet entonces desde ahí ya no he hablado con ella todavía la tengo agregada en algunos lugares en redes sociales pero no he estado mucho en contacto con ella y ella fue mi primer amiga de YouTube y siempre también voy a estar muy agradecida con ella porque me enseñó muchísimas cosas y técnicas que yo no tenía idea creo que era en la época en que apenas iba empezando con YouTube y las dos vivimos en la misma ciudad entonces era muy fácil estar más conectadas hicimos videos juntas también pero ella me pidió que si los podía quitar de mi canal por eso desaparecieron de mi canal entonces esa fue mi primera amistad en YouTube entonces nada más tengo dos amigas Karen Goop y Ruboradero aunque Ruboradero ya no hace videos pero no he podido hacer muchas amistades en YouTube y en la vida real no conozco bueno sí conozco a otra persona que hace YouTube pero ahorita les voy a hablar más de ella pero no conozco en realidad a muchas personas físicamente que hagan YouTube incluso cuando yo digo que hago videos prefiero a veces no decirlo porque todavía no es muy bien visto por lo menos aquí en México y no es algo que cuente normalmente en una plática con personas a mi alrededor entonces no tengo muchos amigos de YouTube si alguien quiere ser mi amigo de YouTube escríbanme aquí abajo manden un mensaje y no les dije qué es lo que estoy haciendo en mis ojos déjenme ver dónde dejé mi delineador estoy aplicando este delineador de la marca KBD se llama Cake Pencil y lo único que hice fue aplicarlo no hice una línea muy específica pero lo voy a estar difuminando con esta brocha voy a poner un poquito más porque medio se me secó y quiero hacer un difuminado más oscuro en esta parte entonces lo voy a estar haciendo con este delineador en lo que difumino no quiero que se vea como un delineado muy perfecto y lo llevé a la mitad del ojo nada más no lo llevé hasta acá al lagrimal antes de seguir con la siguiente pregunta que es donde les voy a contar un poquito de chisme voy a enchinar mis pestañas y voy a aplicar Rimmel y esto lo voy a hacer también sin hablar porque hago muchas caras cuando aplico Rimmel y si no hago mis caras no siento que aplique Rimmel entonces ahorita regreso con la siguiente pregunta voy a estar terminando mi cara con bronceador rubor iluminador en lo que sigo con las preguntas y la siguiente pregunta dice ¿te cae mal alguien en youtube? y primero déjenme decirles que las personas que me caen mal son contadas con mi mano si acaso y es muy difícil para mí que me caiga mal alguien que no conozco físicamente si nada más es por sus videos es muy muy difícil que no me caiga bien esa persona y en este caso la persona hay una persona que si me cae mal en youtube y la conozco físicamente prefiero no decirles nombres porque no quiero atraer para nada a esa persona ni sus malas vibras ni nada pero si les voy a contar un poquito de historia de por qué me cae mal y esta persona hace videos en youtube hace poquito me enteré tiene un canal medio grande y yo la conozco desde hace muchos años porque iba conmigo en la secundaria y también iba conmigo en la prepa entonces era una de las personas que en ese tiempo yo no sabía que me hacían bullying mi cámara se apagó y les digo que las malas vibras están aquí está sintiendo mi cámara todo esto les estoy diciendo que en ese tiempo yo no conocía la palabra bullying entonces yo lo veía como que me molestaba no sabía por qué pero esta persona en la secundaria tenía su grupo de amigas y era de las personas populares si es que así se les puede llamar y que no sé era un grupo de personas entonces ella era la que más me molestaba en específico y cuando yo estaba en la secundaria yo estaba muy alta para la edad de secundaria y siempre hacían la fila como del más chiquito al más alto entonces yo casi siempre quedaba hasta atrás y siempre me molestaba y me decía que parecía jirafa también siempre he sido muy delgada entonces me decía que parecía tabla y entre otras cosas que siempre se me quedaron muy marcadas pero su bullying era más que nada hacia mi físico también me decía que estaba muy fea y cosas así de persona mala en secundaria y no sé por qué los niños son malos a esas edades pero eso era lo que me tocó vivir con esta persona durante secundaria entonces no me cae bien y incluso en la prepa estuvo unos semestres y en los semestres que estuvo en la prepa también tuve varios problemas no fueron problemas de que me estuviera atacando como en secundaria pero fueron otro tipo de problemas que ahorita ya que me quedo pensando en esto y en lo que pasó digo por qué pasó todo esto ni siquiera lo logro entender pero básicamente historia súper resumida creo que toda esta historia necesita un video aparte porque todavía estoy confundida de lo que pasó pero historia corta yo salía con alguien en la prepa y a esta persona como que no le gustó eso entonces hizo todo lo posible porque yo dejara de salir con él y involucró a una de sus amigas que ni siquiera estaba aquí en la ciudad hizo que su amiga estuviera saliendo con la persona que yo estaba saliendo pero ni siquiera era de la ciudad y al final pues ellos dos terminaron juntos la amiga de esta persona y con la persona con la que yo estaba saliendo terminaron juntos pero todo fue por la persona que me molestaba desde secundaria yo sé que está muy confuso y tal vez necesita más contexto y toda una historia individual pero básicamente esa fue mi historia de prepa con ella entonces cuando descubrí que hacía videos en YouTube yo no sabía que ella hacía videos de hecho creo que yo estaba haciendo mis videos y yo no tenía idea que ella también tenía un canal de YouTube hasta hace poco entonces cuando lo descubrí me acuerdo que vi uno de esos videos y no pude no pude en verdad no me caí bien y es de las pocas personas que no me caen bien y hace videos en YouTube entonces esa es la única persona en YouTube que no me cae bien y ya se me quedó la brocha pegada a la mejilla así que vamos a pasar con la siguiente pregunta creo que ya a partir de aquí las preguntas ya están ligeras ¿cuál es el peor comentario que te han dejado? y déjenme les digo que he experimentado con malos comentarios desde el primer día en que subí un video a YouTube a mi hermana y a mí nos decían de todo de todo lo que se puedan imaginar entonces esos comentarios nunca los tomé personales nunca fue algo que me afectara hasta el año pasado o antepasado que fue una época cuando me enfermé y estuve tomando medicamentos muy fuertes que esos medicamentos básicamente te cambian el cuerpo te cambian la forma de pensar y son muy fuertes entonces durante esa época yo seguía haciendo videos y tal vez se acuerdan lo pueden ver en mis videos anteriores fue como en el 2019 y en toda esa época mi cara cambió y se me veía la cara muy redonda pero era causa de los medicamentos entonces estar experimentando todos esos comentarios que me dejaban porque fueron bastantes muchas personas me preguntaban que si estaba embarazada otras personas la verdad si eran muy groseras y me decían que qué estaba pasando que si estaba comiendo mucho que nunca nunca en la vida deben de preguntarles a alguien ni decir nada de la apariencia física de alguien más me acuerdo que en esa época yo estaba haciendo un video diario porque creo que iba a ser navidad o no recuerdo pero estaba haciendo un video diario y eran tantos los comentarios acerca de cómo me veía y de qué me estaba pasando que tuve que dejar de hacer videos tuve que dejar esas series de un video diario porque los comentarios de ese tipo eran demasiados entonces mejor preferí alejarme y creo que ha sido de las veces que más he tardado en subir un video en esa época que fueron como unos cuatro o cinco meses porque no me encontraba en el lugar correcto emocionalmente para hacer videos y con todo lo que estaba pasando y además me estaba recuperando de mi enfermedad entonces esa fue la peor época y fueron los peores comentarios para mí yo sé que no son tan malos pero en ese momento en mi vida fueron muy malos y fueron los peores que he recibido por lo menos así es como lo recuerdo pero también afectaron los medicamentos y vamos a seguir con la siguiente pregunta ya casi termino el maquillaje y todavía me faltan bastantes preguntas voy ya puse el rubor voy a poner un poquito de iluminador en mi labial y ya voy a terminar pero la siguiente pregunta dice si pudieras cambiar algo de ti en youtube qué cambiarías yo creo que lo único que cambiaría es mi nerviosismo y ansiedad al momento de subir un video y me gustaría no pensar tanto en las consecuencias de subir un video más que nada me gustaría subirlo sin pensar qué va a pasar y eso es algo que definitivamente cambiaría me gustaría ser menos nerviosa y ansiosa y subir videos nada más porque se me antoja sin pensar tanto en qué voy a hacer ahora o si este video está bien o no está bien eso es algo que definitivamente cambiaría de mí en youtube y si me gustaría hacerlo estoy trabajando estoy trabajando en eso la pregunta número 13 dice qué consejo le darías a alguien que quiere empezar youtube y mi consejo sería definitivamente háganlo es algo totalmente diferente a cualquier trabajo a cualquier cosa que hayan hecho a menos de que ya hayan estado enfrente de cámaras o de televisión o algo parecido pero es algo completamente diferente y también creo que es algo que ayuda muchísimo a ganar más confianza yo sé que me pongo nerviosa en subir los videos y es algo en lo que estoy trabajando pero si ustedes me hubieran conocido hace años cuando recién empecé esto era totalmente diferente y me ha ayudado mucho a ganar también más seguridad en mí misma y aprender a hablar también y expresarme en frente de una cámara y es algo que me gusta mucho y definitivamente deberían hacerlo si quieren empezar un canal en youtube háganlo no necesitan tener las luces la cámara nada más pueden tener luz natural un teléfono y es todo con eso pueden empezar un canal de youtube entonces háganlo si quieren empezarlo y la siguiente pregunta va un poquito con la anterior que dice ¿crees que todo el mundo es capaz de hacer videos? y yo creo que sí cualquiera es capaz de hacer videos incluso no sólo de hacer videos de editarlos de hacer cualquier cosa con los videos cualquiera es capaz de hacerlo es muy fácil aprender los programas de edición y sacar un video nuevo entonces cualquiera yo creo que cualquiera definitivamente puede hacer un video en youtube puede abrir un canal tienen que hacerlo y la pregunta número 15 es ¿ves alguna chica youtuber? y sí veo a muchas mujeres youtubers creo que es algo normal me gusta he estado viendo a Karen Goop también hace mucho que no veo a Evelyn Mark pero también veía mucho sus videos y he estado viendo muchísimos videos de misterio he estado viendo a Bella Fiori ¿a quién más? casi no he estado viendo videos de maquillaje eso sí he estado viendo más videos de misterio o podcast como Kendall Rey que tiene su podcast y no recuerdo a quién más pero más que nada ese tipo de videos o también videos de arte y de stickers no me acuerdo cómo se llama alguien que hace stickers que he estado viendo pero voy a dejar aquí abajo en la descripción a las personas que he estado viendo porque no recuerdo muy bien y ya nada más quedan súper poquitas preguntas justo a tiempo porque estoy terminando este maquillaje y la pregunta número 16 dice ¿cómo, dónde y cuándo grabas? grabo en mi casa en mi cuarto bienvenidos a mi cuarto no recuerdo si alguna vez les he contado que siempre que estoy grabando estoy en mi cuarto y grabo cuando tengo un poquito de tiempo libre de grabar porque en las mañanas estoy trabajando trabajo remotamente entonces en las tardes es cuando tengo más oportunidad de grabar pero a veces tengo otras cosas que hacer como con los stickers tengo que atender a mis perritos tengo cuatro perritos y mi perrita más grande requiere mucha atención del veterinario o tengo que estar limpiando la casa ayudando a mi mamá entonces en mis tiempos libres es cuando suelo grabar vídeos de youtube y era como pues grabo con una cámara y con un aro de luz a veces utilizo luz natural pero prefiero la luz natural porque siento que se ve más todo el maquillaje pero últimamente he estado grabando con un aro de luz y creo que eso también se junta con la siguiente pregunta que es qué cámara y editor usas y desde que empecé a hacer vídeos tengo una cámara muy similar nada más la actualicé creo que muy poquito y utilizo una cámara sony a 6000 que es una cámara muy chiquita pero se le cambia el lente y el lente que utilizo es lente sigma 30 milímetros y me gusta porque se ve el fondo un poco borroso y enfoca más mi cara y el maquillaje así les puedo enseñar mejor los colores también me gusta mucho este lente creo que me ayudó mucho a que la calidad de mis videos se vean mejor y utilizo un aro de luz y dos luces aquí a los lados para dar más iluminación porque si no se ve muy oscuro el fondo si de por sí siento que a veces se ve muy oscuro aquí pero utilizo tres luces y mi cámara y esa fue la última pregunta porque ya la número 18 nada más dice nomina a personas para hacer este tag y no tengo muchos amigos aquí en youtube o que hagan videos pero cualquiera de ustedes que quiera hacer este tag lo nomino nada más díganme aquí abajo si lo hacen para darme una vuelta por sus canales y por su video para verlo si quieren hacerlo está muy divertido yo me divertí mucho maquillándome y contándoles mis respuestas a este tag de youtube tag del youtuber y así es como quedó el maquillaje final me voy a quitar estos clips de aquí y eso fue todo de este video de este tag del youtuber y así es como terminó mi maquillaje si tienen cualquier duda de mi maquillaje o de lo que hable el día de hoy me lo pueden decir aquí abajo en los comentarios yo voy a dejar todo lo que utilicé en la descripción por si se me pasó contarles o hablarles de algo y si quieren saber más de mi vida seguirme en alguna parte lo pueden hacer en instagram es arroba distrito belleza muchas gracias por ver este video y nos vemos súper pronto en el siguiente video bye